Si lo que sea que estés haciendo, trae amor y una actitud positiva a ello. Si te encuentras en una situación incómoda, busca dentro de ti para ver cuál es la mejor lección que puedes aprender de ella. Una mujer me contó que su sistema de creencias le permitía que el dinero llegara a ella de todas las fuentes inesperadas. Sus amigos criticaban su habilidad para atraer riqueza de manera única y le insistían en que tenía que trabajar duro para ganar dinero. Ella decía que sabían que ella no trabajaba duro en absoluto, así que empezó a correr el miedo de que si no trabajaba duro, eso significaba que no merecía el dinero que tenía. Su conciencia estaba en el camino correcto inicialmente. Necesitaba agradecerse en lugar de volverse temerosa. Ella entendía cómo manifestar la abundancia y su vida estaba funcionando en esa área sin ningún esfuerzo. Sin embargo, sus amigos querían derribarla porque todos trabajaban duro y no tenían tanto dinero como ella. A menudo extiendo mi mano a otros, y si la toman y quieren aprender cosas nuevas y explorar lugares, es maravilloso. Si intentan arrastrarme hacia abajo, me despido y trabajo con alguien que realmente quiera salir del odasal. Si tu vida está llena de amor y alegría, no escuches a una persona miserable y solitaria que te diga cómo llevar tu vida. Si tu vida es rica y abundante, no escuches a alguien que está pobre y endeudado que te diga cómo llevarla. A menudo nuestros padres son quienes nos dicen cómo hacer las cosas. A menudo vienen de un lugar de carga, dificultad y miseria, y luego intentan decirnos cómo llevar nuestras vidas. Muchas personas se preocupan por la economía y creen que ganarán o perderán dinero debido a la situación económica actual. Sin embargo, la economía siempre está subiendo y bajando, así que no importa lo que esté sucediendo ahí afuera o lo que otros hagan para cambiar la economía, no estamos atascados debido a la economía. No importa lo que esté sucediendo allá afuera en el mundo, solo importa lo que crees sobre ti mismo. Si tienes miedo de quedarte sin hogar, pregúntate, ¿dónde no estoy en casa dentro de mí? ¿Dónde me siento abandonado? ¿Qué debo hacer para experimentar la paz interior? Todas las experiencias externas reflejan creencias internas. Desde hace mucho tiempo he utilizado la afirmación, mi ingreso está aumentando constantemente. Otra afirmación que me gusta es, voy más allá del nivel de ingresos de mis padres. ¿Ves? Tienes derecho a ganar más que tus padres. Es casi una necesidad, ya que las cosas cuestan más ahora. Las mujeres especialmente experimentan mucho conflicto con esto. A menudo les resulta difícil ganar más que sus padres están ganando. Necesitan ir más allá de sus sentimientos de no merecerlo y aceptar la abundancia de riqueza financiera que es su derecho divino. Tu trabajo es solo uno de los muchos canales de una fuente infinita de dinero. El dinero no es el objetivo de tu trabajo adecuado. El dinero puede venir a ti de muchas maneras y de muchos caminos. No importa cómo llegue, acéptalo con alegría y como un regalo del universo. Una joven se quejaba de que sus suegros le estaban comprando a su nuevo bebé todo tipo de cosas bonitas y que ella no podía permitirse comprar nada. Le recordé que el universo quería que ese bebé estuviera bien abastecido con una abundancia de todo lo bueno y que usara a los suegros como un canal para proveerlo. Entonces ella podría estar agradecida y apreciar la forma en que el universo estaba proveyendo para su bebé. Las relaciones en el trabajo son similares a las relaciones que tenemos en la familia. Pueden ser saludables o disfuncionales. Una mujer me preguntó una vez, como persona que suele ser positiva, ¿cómo lidiar con personas en un entorno de trabajo que son constantemente negativas? En primer lugar, me pareció interesante que estuviera en un entorno de trabajo donde todos eran negativos. Cuando dijo que era positiva, me pregunté por qué estaba atrayendo la negatividad hacia ella. Tal vez había alguna negatividad dentro de ella que no reconocía. Le sugerí que comenzara a creer para sí misma que siempre trabajaba en un área donde había paz y alegría. Donde la gente realmente se apreciaba mutuamente y apreciaba la vida en su conjunto. Donde había respeto en todos los lados. En lugar de quejarse de que fulanito tenía que hacerlo a su manera, ella podría afirmar para sí misma que siempre trabajaba en el lugar ideal. Al adoptar esta filosofía, ella podría ayudar a sacar las mejores cualidades de los demás porque responderían de manera diferente a sus cambios internos. ¿O se encontraría en otra área de trabajo donde las condiciones serían como ella declaraba? Un hombre me dijo una vez que cuando empezó su trabajo, tenía todos estos instintos increíbles y su trabajo era maravilloso y avanzaba sin problemas. Era preciso, directo y satisfecho. De repente, comenzó a cometer errores todos los días y le pregunté que le daba miedo. ¿Podría ser un viejo miedo de la infancia que estaba surgiendo? ¿Había alguien en el trabajo con quien estuviera enojado o estaba tratando de desquitarse con alguien? ¿Esa persona le recordaba a alguno de sus padres? ¿Había sucedido esto en otros trabajos? Me pareció que estaba creando un caos en el trabajo debido a un viejo sistema de creencias. Reconoció que era un viejo patrón familiar donde lo ridiculizaban cada vez que cometía un error. Le sugerí que perdonara a su familia y afirmara que ahora tenía relaciones maravillosas y armoniosas en el trabajo, donde las personas lo respetaban totalmente y apreciaban todo lo que hacía. Cuando pienses en tus compañeros de trabajo, no pienses, oh, son tan negativos. Todo el mundo tiene todas las cualidades dentro de ellos, así que responde a las buenas cualidades que hay en ellos y respeta su paz en lugar de quejarte de las cualidades negativas. Cuando te concentras en estas cualidades, salen a la superficie. Si otros están constantemente diciendo cosas negativas, no les prestes atención. Quieres cambiar tu conciencia, ya que están reflejando algo negativo dentro de ti. Cuando tu conciencia cambie realmente, la gente negativa no estará cerca por mucho tiempo. Incluso si te sientes frustrado, comienza a afirmar lo que quieres tener en tu espacio de trabajo. Luego, acéptalo con alegría y gratitud. Una mujer tenía la oportunidad en el trabajo de hacer lo que amaba y crecer a partir de esa experiencia. Sin embargo, constantemente se enfermaba y se saboteaba. Recordaba que cuando era niña siempre se enfermaba porque era su forma de obtener amor y afecto, así que seguía recreando el patrón de enfermarse como adulta. Lo que necesitaba aprender era cómo obtener amor y afecto de una manera más positiva. Cuando algo salía mal en el trabajo, volvía a ser la niña de 5 años. Así que cuando empezó a cuidar a su niña interior, también aprendió a sentirse segura y a aceptar su poder. La competencia y la comparación son dos grandes obstáculos para tu creatividad. Tu singularidad te diferencia de todos los demás. ¿Nunca ha habido otra persona como tú desde que comenzó el tiempo? ¿Entonces con qué hay que comparar o competir? La comparación te hace sentir superior o inferior, que son expresiones de tu ego y tu mente limitada. Si vas a compararte para sentirte un poco mejor, entonces estás diciendo que otra persona no es lo suficientemente buena. Si menosprecias a los demás, puedes pensar que te elevarás a ti mismo. Lo que realmente haces es ponerte en una posición para ser criticado por otros. Todos lo hacemos en cierto nivel y está bien cuando podemos trascenderlo. La iluminación es ir dentro y brillar la luz sobre ti mismo para que puedas disolver cualquier oscuridad que haya. Quiero decir de nuevo que todo cambia y lo que fue perfecto para ti una vez puede que ya no lo sea. Para que sigas cambiando y creciendo, sigue yendo dentro de ti y escuchando lo que es correcto para ti aquí y ahora. Cambiar la forma en que hacemos negocios Durante los últimos años, he tenido mi propio negocio. Mi lema ha sido que abrimos el correo, respondemos el teléfono y manejamos lo que tenemos delante, y siempre hay mucho que hacer. A medida que hacíamos esto día a día, el negocio creció de unas pocas personas a más de 20 empleados. Establecimos nuestro negocio en principios espirituales, utilizando firmaciones para abrir y cerrar reuniones. Nos dimos cuenta de que muchos otros negocios se basaban en la competencia, a menudo condenando a otros o en la avaricia, y no queríamos emitir esa energía hacia los demás, sabiendo que volvería a nosotros. Decidimos que si íbamos a vivir según la filosofía, no íbamos a operar bajo los antiguos conceptos de hacer negocios. Si surgían problemas, pasaríamos tiempo afirmando lo que queríamos cambiar. También teníamos una sala insonorizada para gritar, donde los empleados podían desahogarse sin ser escuchados ni juzgados. También era un lugar donde podían meditar o relajarse, y lo abastecíamos con muchas cintas para que la gente las escuchara. Se convirtió en un refugio seguro en tiempos de dificultad. Recuerdo un momento en el que teníamos muchos problemas con nuestro sistema informático, y todos los días algo se descomponía porque creo que las máquinas reflejan nuestra conciencia. Me di cuenta de que muchos de nosotros estábamos enviando energía negativa a las computadoras y esperábamos que se descompongan constantemente. Tenía una afirmación programada en la computadora. Buenos días, ¿cómo estás hoy? Yo trabajo bien cuando soy amado, y te amo. Por la mañana, cuando todos encendían sus computadoras, aparecía ese mensaje. Es asombroso como no tuvimos más problemas con nuestras computadoras. A veces pensamos que las cosas que suceden, especialmente en el trabajo, son desastres, pero debemos mirarlas por lo que son, simplemente experiencias de vida que siempre nos enseñan algo. Sé que nunca he tenido un desastre que no haya terminado siendo una buena experiencia de aprendizaje al final, a menudo llevándome a un nivel mucho mejor en la vida. Por ejemplo, recientemente mi empresa, G House, no estaba funcionando tan bien. Como la economía, nuestras ventas subían y bajaban, y parecía que las ventas estaban bajas y se mantenían así, al menos por el momento. Sin embargo, no nos ajustamos a eso, y mes tras mes estábamos gastando más de lo que ingresábamos. Cualquiera que haya tenido un negocio sabe que esa no es la forma de hacerlo. Eventualmente, parecía que perdería mi negocio si no tomaba algunas medidas drásticas. Esas medidas drásticas incluían despedir a más de la mitad de mi personal. Puedes imaginar lo difícil que fue para mí hacer eso. Recuerdo entrar en la sala de conferencias donde se había reunido todo mi personal para dar la noticia. Estaba llorando, pero sabía que tenía que hacerlo. Por difícil que fuera para todos nosotros, también confiaba en que mis empleados muy queridos pronto encontrarían trabajos nuevos y mejores, y casi todos lo han hecho. Algunos incluso han comenzado sus propios negocios y tienen mucho éxito. Algunos de ellos han empezado incluso a hacer sus propios negocios y tienen mucho éxito. En el momento más oscuro, seguía sabiendo y afirmando que esta experiencia resultaría ser para el mayor bien de todos los interesados. Por supuesto, todos los demás asumieron lo peor. Los rumores volaban de que G House estaba acabada, no solo entre las personas que conocía, sino en todo el país. Nuestro personal de ventas estaba sorprendido de que tantos empresarios supieran sobre nuestra empresa, e incluso sobre su situación financiera. Tengo que admitir que nos alegró mucho de mostrar estos pronósticos equivocados apretándonos el cinturón tremendamente. No nos fuimos a pique con nuestro personal más pequeño y cada uno de nosotros determinado a hacerlo funcionar. Hemos salido muy bien de eso, pero lo más importante es que hemos aprendido mucho en el proceso. Mientras tanto, G House está ahora mejor que nunca. Mi personal está disfrutando de su trabajo y yo estoy disfrutando de mi personal. Aunque todos estamos trabajando más duro, lo interesante es que nadie siente que tiene demasiado trabajo que hacer. Incluso estamos sacando más libros de los que nunca hemos tenido y estamos atrayendo mucha más prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Creo que todo termina funcionando para lo mejor al final, pero a veces es difícil verlo mientras pasas por la experiencia. Piensa en una experiencia negativa que te haya sucedido en tu trabajo o en tu pasado en general. Quizás te despidieron o tal vez tu cónyuge te dejó. Ahora ve más allá de eso y mira el panorama general. ¿No sucedieron muchas cosas buenas como resultado de esa experiencia? He escuchado tantas veces. Sí, fue una cosa horrible que me pasó, pero si no hubiera sido por eso, nunca habría conocido a fulanito, o comenzado mi propio negocio, o admitido que tenía una adicción, o aprendido a amarme a mí mismo. Al confiar en la inteligencia divina para que nos permite experimentar la vida de la manera que es mejor para nosotros, nos empoderamos para disfrutar realmente de todo lo que la vida tiene para ofrecer, lo bueno y lo que se llama malo. Intenta aplicar esto a tus experiencias laborales y nota los cambios que te suceden. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal Pacto Financiero y dejar tus comentarios, ideas o contribuciones. Siempre leemos tus comentarios y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos generando en muchas personas. Hasta la próxima.